Nos vamos con hablar con una persona sumamente importante en el staff técnico del equipo de la categoría juvenil provincial del juvenil de Atlético Paso, Diego Hernández Plasencia. Diego, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Imagino que súper contento por este partido del pasado fin de semana, tal como transcurrió el partido, y al final tres puntos importantísimos de regreso a La Palma con el equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un partido que al final fue de infarto, porque metimos el gol casi en la última jugada del partido, pero es verdad que durante el partido el equipo fue muy superior, la primera parte de habernos ido ganando, y bueno, pues no se metieron las que tuvimos, y ellos en un error nos metieron en 0-1, la segunda parte es verdad que los equipos se vieron mucho más entusados, nos adelantamos, después nos volvieron a empatar, y al final, pues mira, al final el partido se ve que estaba para nosotros, y metimos justo en la última jugada del partido, la verdad que súper contento. Sobre todo de muchos partidos, Diego, muchos partidos que ha tenido el equipo, numerosas ocasiones de gol, numerosos balones a los palos, a la madera, el caso del Tenisca, el caso de Unión Tejina, el caso de Ibarra, y creo que se rompió ya el cántaro, ¿no? Con esta victoria, con estos puntos que se trae el equipo de La Palma, ¿no? Sí, es verdad lo que tú estás diciendo, es verdad que en muchos partidos, que incluso cuando hemos perdido, hemos sido superiores ya no solo en el juego, sino también en tiros a puerta y demás, pero claro, el fútbol no es tirar a puerta y tener la posesión, sino hay que meterlas dentro, que al final lo que vale es eso, el otro día se nos decantó a nosotros, yo más allá del resultado, yo creo que el equipo está viniendo muy bien, los chavales están muy enchufados, están cogiendo todos los conceptos que se les está pidiendo, a pesar de que con estos parones no hemos sido regulares, porque no hemos estado compitiendo, pero el equipo está dando la cara, está muy contento con ello. Oye, sobre todo hablando de los parones, ¿no? Es que es lógico y normal, la competición ha tenido muchos ánidas, primero tres meses de ilusión volcánica, el equipo se traslada cuatro días a la semana a entrenar a Miraflores, pendiente de si el aeropuerto se abre o no se abre, o lo vuelven a cerrar, no se pueden trasladar los equipos, es normal que el rodaje, y son chavales, ¿no? Y que anímicamente esto afecta, ¿no? Sí, Vicente, yo, Vicente, Fran, perdona, me puedo decir que es verdad que cada vez que hemos tenido una victoria lo celebramos por lo harto, porque el sacrificio y el esfuerzo que están haciendo los chicos, los chicos salen casi muchos, tienen clase por las tardes, salen del instituto a las ocho de la tarde, los recogemos, nos vamos para Miraflores, entrenamos de nueve menos cuarto hasta las diez menos diez, porque a las diez tienen que cerrar instalaciones, total que estamos entrando tres, cuatro días, casi cuarenta y cinco minutos, trasladándonos hacia el otro lado de la isla, y el esfuerzo que se está haciendo, y sobre todo los chicos que están enchufados, están metidos, y eso no se paga con nada, y ya te digo, que nosotros no vamos a entrar a partir de tres puntos, es lo máximo porque todos sabemos lo que nos está costando todo esto. Oye, he tenido ocasión de hablar con muchos jugadores del equipo, y me hablan maravillas de staff técnico, tanto de Sergio como tú, como Pedro, es decir que no solo los chavales están enchufados, sino cuando hay un equipo que se enchufa de cara al staff técnico, esto es sumamente importante, el trabajo y la apuesta de calidad del día a día. Sí, la verdad que sí, el equipo técnico es increíble, está Sergio como entrenador, y la verdad que yo lo tuve también en el grande, y tengo unos conceptos entrenados increíbles, está Pedro Lorenzo, que es el delegado, y vamos, y ha sido toda la vida del paso a futbolero, vamos, está todo el tiempo en el campo, conoce a los chicos desde chiquitito, y después pues yo, que sí, que hago mi labor ahí, lo que he sido el referente para aquí durante muchos años como jugador, y la verdad que con nuestras tres cositas pues le imprimimos todo a los chicos para que cada partido, sobre todo cada entreno, pues den el máximo, y ya no solo también se están formando como jugadores, sino también como personas, que son un buen grupo de chavales que llevan desde chiquititos muchos juntos, por circunstancias muchos se fueron, volvieron, pero la verdad que Vicente, tener este grupo de jugadores es magnífico, te digo, tenemos 15 jugadores del paso, del municipio, y eso, pues eso es increíble. Oye, sobre todo, me lo decía Sergio esta mañana, ¿no?, cuando tenía ocasión de llamarlo, y dice, no, habla con Diego, que Diego es una persona sumamente dentro del estadio importantísimo para mí, para el trabajo que está realizando, imagino que te sientes súper orgulloso de estar en esta entidad, en la entidad berlinera, que no solo como jugador, sino ahora también fundando tus labores como entrenador, también con el segundo a bordo de la nave con Sergio Carvallo, ¿no? Sí, la verdad que sí, el club desde que me lo propuso, en minuto uno, ya yo estaba el año pasado con Abel también, que gracias a él también que me metió ahí y demás, porque siempre entreno los niños más chiquititos, este año tengo también el grupo del Benjamín, y la verdad que me han dado la oportunidad de poder estar ahí, también sigo titulando los cursos, y la verdad que para mí, pues es un orgullo estar ahí, ya digo que a todos los chavales de la base, los conozco porque he trabajado con todos ellos, y estar ahí con ellos día a día, yo más que nada, más que como entrenador, un poco también meto la figura con ellos, como un amigo, como entrenador, pues como todos, que estoy ahí para lo que ellos necesiten, y eso también, pues es bueno también, que no sea siempre la figura del entrenador, sino tener una persona también un poco que les dé también un poquito la mano a torcer, para todo, y eso es importante también para el grupo. Oye, Diego, me sorprende también la labor de los chavales, porque he tenido ocasión de ver varios partidos del equipo, y la calidad que tenéis en el equipo, porque hay unos peloteros de lujo en el equipo. Sí, es un grupo que es verdad que son muy peloteros, es verdad que también Sergio, el fútbol que inculca, le gusta mucho jugar a la pelota, le gusta mucho atacar, le gusta mucho hacer goles, es un entrenador que le gusta mucho el ataque, y este grupo es un grupo muy bueno técnicamente, y el equipo es increíble, ya te digo que técnicamente es muy, muy bueno, todos los equipos que nos hemos enfrentado, a Sergio precisamente, y a mí alguno que otro, pues nos ha dado la enhorabuena por el equipo que tenemos y demás, y sobre todo son chavales de primer y segundo año, casi todos. Oye, te lo digo porque tuve ocasión de entrevistar el entrenador del partido hace 15 días, o casi 20 días, de Libarra en Breña Alta, el técnico que en ese partido se colocaba líder de la categoría, y me comentaba que, ojo hasta Atlético Paso, que este Atlético Paso es muy temible, venían con una temeridad a Breña Alta, porque sabían la calidad que tienen en el equipo, ¿no? Sí, sí, el Justo Milen, traer de Libarra es amigo mío, jugamos juntos en Libarra, conseguimos un año juntos, y desde que empezó la competición, antes, bueno, antes de empezar hemos estado en contacto y tal, y el otro día, pues, después del partido, lo primero que me dijo es, ustedes quedan entre los cuatro primeros, tienen un equipo increíble, nos han ganado, pero entonces, pues el fin final, pues te digo que es meter el duelo en la portería, y la verdad que nos sentimos orgullosos, yo se lo transmití a los chicos, y los chicos orgullosos, porque el entrenador de un gran equipo como Libarra, que te diga eso, pues para nosotros también nos tiene nada de confianza. Oye, tú que vives el día a día con Sergio, el staff técnico, me imagino que es ilusionante más todavía cuando el entrenador del primer equipo hace llamamiento, el otro día seis jugadores del juvenil entrenando con el equipo senior, ¿no? Sí, la verdad que sí, súper contento, al final es verdad que el objetivo del juvenil es mantener la categoría, ir partido a partido, ir a ver menos, nos ponen la competición, pero también el objetivo principal, y yo que ya también trabajo en categorías inferiores, es, pues en el máximo tiempo posible que muchos jugadores puedan, en el menos tiempo posible, que puedan estar en el primer equipo, y cada vez que se va a entrenar cinco o seis, va a debutar uno, que van dos o tres convocados, para mí como jugador que fui y entrenador de este bolbase, pues me enorgullece, y eso está súper bien, que desde arriba se mire para abajo. Oye, la ilusión de todo entrenador, de todo jugador, es volver a Municipal del Paso, ¿se sabe ya algo, Dalí? Las noticias no 100% seguras, pero nos comunican que probablemente a final de enero, principios de febrero, podríamos estar ahí, pero ya tú sabes que eso no nos compete a nosotros, nosotros es lo más que deseamos cada día, cada día, que hablamos, es estar ahí en nuestro campo, en nuestro saludo, en nuestro arropado, por nuestra afición, y nosotros sabemos, sabemos, Frank, que nosotros los partidos de casa vamos a jugar ahí, vamos a tener muchas posibilidades, porque es nuestra casa, y es nuestro campo, y somos la afición del Paso, eso lo deseamos, y estamos contando los días para volver al Municipal del Paso. Eso es un fortín para toda la entidad berlinega, porque formarse ahí como jugador y el día a día entrenar y recibir los equipos que reciben al equipo es sumamente importante, eso se puede decir que es un fortín, porque se ha visto no solo en la base, sino también en los equipos en el equipo senior, ¿no? Exactamente, ya tienes que ver en el equipo senior, pero como va la gente, también te digo que en la base pues llama mucho, es un sitio muy familiar, la gente va, van los niños de la base, van los padres que juegan el partido anterior y se conecta mucho, ¿sabes? Suele ir mucha gente a cualquier partido y sobre todo la gente está muy enchufada con el grande, pero también está muy enchufada con los enil y muy ilusionante, entonces solo estamos esperando y deseando lo que te digo, volver a nuestro campo. Oye Diego, desearte la mayor suerte personal, políticamente, en este staff técnico que estás integrado con Sergio Carvallo, Pedro Lorenzo, y estemos hablando de resultados sumamente positivos para la entidad como el del pasado fin de semana que trasladó mucha alegría sobre todo a la afición a todos los socios del Atlético Paso y que estemos hablando de la vuelta del equipo a ese municipal del Paso para vivir con esta afición lo que es el fútbol verdineiro. Sí, solo deseamos que lo más pronto posible. Los chicos también están deseando porque saben el ambiente que se genera en pretemporada cuando hemos jugado el torneo del Pino y demás y ven al grande estos años atrás todo lo que se ha generado, entonces ellos están deseando volver ahí porque saben que es una cosa que como futbolista a uno le gusta siempre, no solo jugar en su campo sino el campo del Atlético Paso municipal del Paso que es especial. Por nada, desearte la mayor suerte a ti en los personales deportivos con el staff técnico donde están integrados con Sergio Carballo y Pedro Lorenzo y que estemos hablando el próximo fin de semana de otros resultados positivos para el equipo juvenil provincial Diego. Sí, muchas gracias. Animo a la gente que el domingo todos en el municipal de Aceró que falta por confirmar el campo casi seguro que sí para que puedan ir a ver al juvenil y disfruten de este equipo que es muy importante para los chicos el apoyo de la gente. Pues nada, desearte la mayor suerte y que estemos hablando de tres puntos que se queden en el Aceró para seguir disfrutando de esta buena racha del equipo juvenil. Saludos, Diego. Muchas gracias.